Estamos con el doctor Julio Quesada que el que está siempre con nosotros sabe que nos acompaña regularmente aquí y hoy queremos tocar el tema con él de lo que ha estado ese videito que ha estado corriendo por las redes acerca de Elizabeth Silverio. Sabemos todos de este caso que ha estado sonando bastante desde hace ya varias semanas. Esta señora que ha sido pues atrapada digamos por falsificación de títulos y por ser la cabeza de un centro de psicología y de terapia infantil. Sabemos que ella ahora mismo sigue todavía en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y pues ahora su abogado Cándido Simón ha salido a decir que ella está muy delicada de salud, que ella tiene un sangrado profuso y también estuvo mencionando varias cosas que me parece que son cosas como un poco aisladas o cosas que tal vez no tienen que ver una con la otra, pero como yo no soy doctora, para eso tenemos al doctor aquí que nos va a traer un poquito de luz al respecto. ¿Qué está diciendo el abogado de Elizabeth Silverio? Pues él ha dicho que ella recientemente estuvo sometida a dos intervenciones quirúrgicas por extirpación de la vesícula y también que ella tuvo un proceso de manga gástrica por obesidad mórbida y que ella ahora mismo se encuentra con una cuarta parte del estómago. O sea, tiene solamente una cuarta parte del estómago y también estuvo diciendo que aparte de ese sangrado profuso que mencioné al inicio, también ella tiene según las informaciones que ofreció su abogado, cinco días sin orinar y cinco días sin defecar. Yo la verdad no sé si un ser humano puede aguantar, si eso es posible humanamente hablando, pero nos enteraremos de todo esto. También ha dicho que ella está apresada ilegalmente, pero eso lo conversaremos más adelante ya en otro momento. Buenos días doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer de poder compartir esta mañana con ustedes. Bueno doctor, Jamel decía si es posible, yo creo que deberíamos iniciar por ahí, ya que usted es el científico que sí tiene ese cuatro, ¿verdad? Y que sí tiene título. ¿Es posible durar cinco días sin orinar? Porque es posible durar cinco días sin evacuar, pero sin orinar como que yo no lo sé esto, ¿es posible? Bueno, realmente si hay una falla renal, en este caso ya se va a producir lo que sería una reducción del volumen urinario, el paciente va a experimentar lo que sería una reducción cuando va al baño a orinar en el proceso de la admisión, y un paciente con falla renal total puede tener lo que sería ausencia de orina, no orina el paciente por la falla renal. Pero lo que yo estuve revisando, lo que vi que se publicó en los noticieros, lo que se habló de una obstrucción, eso es lo que vi que se detallaba ahí. Y en el caso de una obstrucción urinaria, por ejemplo, cuando la vejiga se llena por completo, eso es algo que el paciente no aguanta, que no tolera, inmediatamente hay que salir corriendo. Claro. Entonces yo creo que, no sé si fue un malentendido en el momento de la redacción que hicieron, pero habría que determinar bien a qué se refieren cuando hablan de obstrucción que no puede orinar, que eso fue lo que vi que decía. Pero según lo que entiendo, no se puede, no es posible una persona tener cinco días sin orinar nada. Si hay falla renal puede ocurrir. Porque no produce orina. Exactamente, no se produce orina, entonces como el riñón está en falla, puede pasar. Pero si produces orina y entonces no vas y la eliminas, imagínate tú. Explota como bucapié. Exactamente. Ninguna de las condiciones que el abogado menciona tienen que ver con el riñón. O sea, él menciona vesícula, menciona obstrucción urinaria y... Sí, claro, puede ser. Los que no sabemos su diagnóstico, pero puede ser que sea falla renal. De las cosas que yo escuché, doctor, es que ella estaba recién operada de la vesícula. Cuando se habla de un sangrado profuso, o sea, ¿cuáles serían las condiciones, las implicaciones? Porque se habla de un traslado urgente porque ella tiene un sangrado profuso. Claro. También no especificaron de dónde proviene el sangrado. Lo que se publicó fue que ya se realizó un procedimiento a nivel del estómago, una cirugía bariátrica. Y además de esto, también una intervención a nivel de la vesícula, una colesistectomía aparentemente. Entonces, toda la cirugía puede tener complicaciones. Eso es lo que está descrito en los libros. Pero hay que ver también hace qué tiempo ella se operó. Esa es mi gran pregunta. Y cuándo se realizó la cirugía. Y además de esto, también, ¿de dónde es que proviene el sangrado? Porque no lo dicen. Mire, yo comento esto al margen de lo que son sus opiniones como médico. Pero yo quiero emitir una como comunicadora. Y de verdad, me parece como un poco incoherente el hecho de haber visto a esta señora haciendo un media tour tan intenso, tan constante y tan impresionantemente bien llevado, yendo a todos los medios, tanto de televisión, prensa, radio, programas de internet, de YouTube y de todo. Y yo la veía muy bien. Y no se vio en una persona enferma, ni hablaron. Entonces, desde que la meten presa, cae mala. Yo no sé. O sea, y disculpen, esta es una opinión mía. Responsablemente lo digo. Porque después de una persona haber demostrado que es una mitómana, que es una persona muy mentirosa y que trató de manipular a como diera lugar la prensa, a los entrevistadores, al público en general, uno pone en duda cualquier cosa. Aunque en este caso sea cierto. Es como el cuento de Juancito y el Lobo. Ahí viene el Lobo, ahí viene el Lobo. Y era mentira. Hasta el día que vino el Lobo y se lo comió de verdad. Pero nadie le puso asunto. Por ejemplo, esta posible operación, si ella estaba dando este media tour, como dice Ivonne, una operación de extracción de la vesícula, suponiendo que fue, como se dice ahora con los punticos. Vía la paroscópica. Ajá, vía la paroscópica. ¿Cuál es el tiempo de recuperación para una cirugía, suponiendo que se lo hizo antes de dar el media tour? Bueno, en cuanto a cirugía la paroscópica, el paciente se va de alta al día siguiente para su casa. Ya que es un procedimiento mínimamente invasivo, la recuperación es bastante rápido. Pero si se combina esto también con lo que sería una cirugía bariátrica, que es lo que se explica, que ella se realizó, el paciente bariátrico necesita tiempo en reposo, también tiene que llevar una dieta especial, tiene que tomar proteínas sobre todo, tiene que tener hidratación, tiene que tener también una asesoría nutricional, o sea que son muchas cosas. Entonces, si hablamos de ese cuadro para ser una reclusa recién operada de una bariátrica, sí, su salud puede estar comprometida. Bueno, habría que determinar, exactamente, pero habría que determinar bien, indagar bien el caso, para estar seguros. ¿Qué es esta expuesta a una grave intoxicación? ¿De qué estamos hablando a propósito del cuadro que describe su abogado? Que ella está expuesta a una grave intoxicación debido a la condición exacta. Imagino que él se refiere con la palabra intoxicación a que ella, según se refiere, no está evacuando, o sea, no está yendo al baño, entonces tiene un acúmulo de heces en el tracto intestinal. Entiendo que él se refiere a esto y también a que o no está orinando o está orinando poco. Entiendo que se quiere referir a esto cuando usa esas palabras. Alguien me preguntó incluso también, referente al sangrado, ya que no se especifica, me han preguntado que si pudiera ser un sangrado vaginal que ella presenta. Y dentro de las causas de sangrado vaginal podemos encontrar muchas. Por ejemplo, en el caso de ella, imagino que si es que lo tiene, un sangrado vaginal, pudiera ser un sangrado uterino normal, que para que la población me entienda, es un sangrado que no se relaciona con su ciclo menstrual. ¿Y ese sangrado se podría relacionar con alguna de las cosas que el abogado menciona que ella tiene? ¿O eso es algo totalmente aislado e independiente? Si es un sangrado uterino normal, no está relacionado con los procedimientos que ella se hizo. ¿Cuáles son las causas de un sangrado uterino normal? ¿No es la menstruación? Exacto. Un sangrado uterino normal, dentro de las causas pueden ser, por ejemplo, los pólipos a nivel del endometrio. Los pólipos son una excrescencia de la mucosa, de lo que sería la capa interna del útero. Entonces, cuando esta capa interna crece y se va a diversificar, se producen los pólipos. Esta es una causa de sangrado. También otra causa es la adenomiosis, que sería la misma endometriosis, pero implantada a nivel de la capa media del útero. Ese tejido se implanta en esa ubicación, penetra hacia el interior del útero, va a crecer ahí y puede producir sangrado por alteración de la arquitectura uterina también. Oye, pero nosotros las mujeres somos un pajarito complicado, ¿eh? Sí. Pero cuando se habla de sangrado profuso, ¿puede un sangrado, para que continúe con las posibles causas de este sangrado? Cuando se habla de profuso, ¿se refiere a una cantidad? ¿Esto está medido? ¿Qué para la gente común qué significa sangrado profuso que amerite un traslado a un centro médico? Bueno, yo creo que la utilización de la palabra profusa no está bien utilizada, ya que esto no me describe nada. Imagino que quieren decir con profuso que es un sangrado activo, un sangrado abundante. Pero no están diciendo de dónde. Entonces, exactamente, no especifican de dónde y además de esto la cantidad. Según el Colegio Americano de Cirujanos, el shock hemorrágico se puede clasificar. Se puede clasificar en grado 1, 2, 3 y 4. El 1 sería una pérdida de alrededor de 750 mil litros de sangre y ya posteriormente los otros grados de 750 mil 500, de 1,500 a 2,000 y más de 2,000. Como le pasó a esta chica, a Esmeralda, que perdió una gran cantidad de sangre y por eso muere. Exactamente. Entonces, no sabemos qué cantidad de mililitros ha perdido tampoco. Bueno, evidentemente, si ella se encuentra estable, si no está descompensada, si está consciente, está caminando. Que imaginamos que sí, porque si ella estuviese inconsciente o, en el caso de Esmeralda, fuese algo a ese nivel ya hace tiempo que la hubieran enviado a una emergencia, tal vez. Exactamente. Y no estuviera así como el abogado pidiendo. ¿Qué tan grave puede ser, doctor, esta infección urinaria que está padeciendo ahora Elizabeth Silverio? Hay muchas interrogantes en torno a esto. También se agrega eso que ha aparecido otra Elizabeth Silverio, que sí tiene título. ¿Que se llama Elizabeth Silverio? Elizabeth Silverio, al igual que incluso en las redes sociales eso está encendido. Dicen que ella es la real Elizabeth Silverio. Entonces, hay mucho mixto con esto, mucho enigma, se podría decir. Pero en términos profesionales médicos, usted como profesional del área de la ginecología, ¿qué tan grave podría ser esto para que ella, entonces, esté ingresada en un centro y no esté en la prisión con esa medida de coerción? Bueno, realmente, según lo que se publicó, no se habla de infección. Es básicamente obstrucción intestinal, es lo que vi. También obstrucción urinaria, que no está orinando por esto. Entonces, como mencioné, puede haber ausencia de orina por una disminución en la producción por falla del riñón. Esta es una causa. Si hay obstrucción del tracto urinario, ya en este caso, por ejemplo, las manifestaciones pueden ser severas. Este es un paciente, por ejemplo, que no aguanta, que no tolera, porque esto le va a producir mucho dolor e inmediatamente hay que salir corriendo. Entonces, cinco días con estas condiciones es básicamente muy difícil, yo entiendo que es improbable. Pero vuelvo y digo, hay que indagar bien y hay que ver qué es lo que está pasando realmente. Usted compartía, doctor, posibles causas de sangrado. Otro, se quedó en dos. ¿Hay alguna otra posible causa si este sangrado fuera uterino o anormal? Sí, claro. Estábamos hablando, mencioné los pólipos, mencioné la adenomiosis, también tenemos los leiomiomas o los miomas uterinos, los cuales me van a alterar la arquitectura del útero y me van a producir sangrado también. Además de esto, tenemos algunos tipos de cánceres, por ejemplo, a nivel endometrial, que pueden producir mesangrado, también tenemos las coagulopatías, problemas de coagulopatía sanguínea. Tenemos también trastornos a nivel del ovario, que ya esto sería hormonal, trastornos a nivel del mismo endometrio, dígase una hiperplasia endometrial, por ejemplo, una metaplasia, todo esto a nivel del endometrio. O sea, que hay muchas posibilidades en caso de haber sido un sangrado vaginal. Exactamente, también tenemos la hiatrogenia, que sería provocado, y tenemos también el estrés. El estrés puede producirme sangrado. Hablemos de eso. El estrés puede haberle dado este tranque que ella tiene de no orinar, de no evacuar y un posible sangrado. Cuando hablamos de estrés, del trauma, de la condición que quizás ella se encuentra, no se puede medir con un aparato el estrés, pero ¿cómo podríamos relacionarlo científicamente? El estrés, por ejemplo, a nivel uterino, puede conllevarme a un sangrado. Esto es porque me va a producir una alteración, lo que sería el ciclo menstrual, sobre todo. Y esto es algo que se ve muy frecuentemente. Incluso algunas mujeres, cuando están planificando su boda, con el estrés de todos los preparativos, muchas veces le llega el periodo en la luna de miel. Y esto era algo que no estaba programado. No, para nada, imagínate. Pero por el estrés, el ajetreo de la boda puede ocurrir. Sí. Entonces, esta es una de las causas también de sangrado. Y en el caso de ella... ¿Puede ser una simple menstruación que ella tenga? Bueno, si es una menstruación, entonces se debería también, pienso que aclarar esa situación. Puede ser también, pero ya ahí habría que determinar si ella está en su ciclo, si no tiene ninguna otra causa, por ejemplo, que esté provocando este sangrado. Sí, porque si se está hablando de un sangrado, una obstrucción... Intoxicación, intoxicación, bariátrica. Dice Simón y Elena que los especialistas que asisten en el Palacio de Justicia no son profesionales para atender su condición, la condición de esta paciente, ¿verdad? Una que se sometió en febrero a una estirpación de la vesícula, y aquí está el dato de cuándo fue la operación, fue en febrero la estirpación de la vesícula, y el corte de la banda gástrica estomacal por obesidad mórbida. O sea que esta, el no tener vesícula y haberse hecho la manga gástrica, la convierte en un perfil de un paciente especial, que unos simples médicos de turno en el Palacio de Justicia no pueden atenderla. ¿Cuáles deberían ser los cuidados entonces para una paciente en su condición? ¿Qué tipo de profesional ella conlleva? ¿Un endocrinólogo? ¿Un gastroenterólogo? Exacto. Bueno, en el caso de un paciente bariátrico, necesita la asesoría de un gastroenterólogo, y también un nutricionista sobre todo, que es quien va a llevar lo que sería la parte de la alimentación. Los pacientes bariátricos sobre todo necesitan ingerir grandes cantidades de proteínas, por ejemplo, y tienen que hidratarse bien, tienen que tener una hidratación continua, porque tienen a deshidratarse. Sí, yo tengo amigos que se han hecho esa operación y tienen que estar ingiriendo mucho líquido durante todo el día. O sea, aunque sea de a poquito, o con electrolitos, por ejemplo. ¿Le dan a un recluso líquido hidratación constante? Yo no lo sé. No, y nosotros sí se lo dan. Si ella, por los mismos niveles de estrés que conversábamos, sabemos que hay personas que no quieren comer ni quieren tomar nada por preocupación, estrés, y yo creo que a ella, ella no se imaginaba que se iba a ver la situación en la que ella está hablando. No, imposible, porque ella se pasó todo este tiempo hablando muchísimas mentiras. Pero una cosa que me imagino, que si hace tan poco tiempo que se hizo esa operación de la manga gástrica, por ejemplo. No fue tan poco. Bueno, hace relativamente poco tiempo. En febrero fue la extirpación de la vesícula. De la vesícula. No sabemos cuándo fue lo de la manga. Ah, bueno, pero supongo, iba a decir, que si fue hace relativamente poco tiempo, ella tiene que tener un médico de cabecera. Entiendo que sí. Tiene que haber un especialista o que la haya atendido para que la pueda ir a ver. A eso se refiere el abogado. Que no la puede ir a ver. Que los que están en el palacio no están capacitados. Vargavilla tenía algo que se ve. Entonces son falsos médicos los que están ahí o son usurpadores. No son especialistas. No, que no son especialistas. Son médicos generales. Exacto. Ella debió de haberse ido al médico y chequeado antes de caer presa. Una inquietud, y eso me lo envió un amigo televidente, que qué título, si esa afección que está padeciendo Elizabeth Silverio tiene título, ¿qué título le ponemos? Bueno, realmente en el caso de los trastornos urinarios, del problema que ella tiene según su abogado, la deshidratación también puede producirme lo que sería una disminución del volumen urinario. Quizás a lo mejor es esto también, lo que le está ocurriendo a ella. Pero, vuelvo y repito, no sabemos, y como su abogado no es médico, a lo mejor no sabe explicar bien qué es lo que ella tiene. Ella tiene ahora varios abogados. Ha incorporado al doctor Cándido Simón también a la barra de la defensa. Tiene abogados pesados. El doctor Cándido Simón, el doctor Rafael Elena, el doctor Manuel Escoto. O sea, tres prominentes figuras del derecho. Yo espero que ahora esté mejor asesorada, porque la habían asesorado muy mal. Bueno, queremos agradecer al doctor Julio Quesada, ¿verdad?, dentro de las informaciones que manejamos, posibles causas del sangrado, en este caso de Elizabeth Silverio, a propósito de su detención en el Palacio de Justicia. Sí sería bueno, ¿verdad?, y yo creo que el derecho le asiste, antes de ser trasladada a Najayo, como ha sido la medida de coerción otorgada, que ella pueda tener un chequeo con los especialistas que conlleve, ¿verdad? Porque tampoco queremos hacerla víctima ahora de los procesos y del sistema. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya regresamos en breve con más contenido a propósito de todas esas informaciones, de estas auditorías que la Contraloría General de la República, pues ha dado a conocer a propósito de instituciones como el INDRI, PROPEP, el caso de programas especiales de la presidencia, ¿verdad?, el plan social, entre otras instituciones, y por supuesto, la negativa de dos de las hijas y de la esposa del presidente, Luisa Binader, que no quieren que se reelija, muy parecido al estilo de Danilo Medina, cuando la esposa y las hijas tampoco querían, pero ustedes saben cómo terminó el cuento. Vamos a la pausa, regresamos en breve. ¡Gracias!